Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a nuestro segundo video con respecto a esta serie en la cual buscamos aprender a programar con C++ creando juegos de video 2D utilizando APIs de computación gráfica como OpenGL y sus utilities como los son FreeGov. y a su vez como lo interactuamos con elementos de computación en la nube, en este caso Windows Assure, miraremos como crear unas cuentas gratis para estudiantes y también el uso de inteligencia artificial, muchas cosas vamos logrando entonces paso por paso, en la sesión anterior hablamos un poco de la computación gráfica y como todos estos elementos que se despliegan aquí en pantalla, todos estos dibujos como se forman y empezamos con lo más básico que era dibujar una línea, en el cual dibujando una línea nosotros con una regla pues podría ser muy sencillo, aunque pronto inclusive a mano nos queda muy fácil, utilizamos una herramienta como lo que es la regla, pero las máquinas o los computadores como lo hacen, entonces vimos como está distribuida la pantalla y demás, espero que puedan volver si no han visto el video número 1. Y veamos entonces la dificultad aquí en una gráfica como dibujando la línea no quedó en esta calculadora electrónica, no quedó bien definida la línea. Entonces, trabajamos y miramos también aquí un poco con respecto a cómo podíamos dibujarla, representamos esto en forma de píxeles. Muy bien, entonces recordando, decíamos que una línea simplemente después de tener un punto inicial donde va a empezar el segmento de una línea y cuál es su punto final, hay una sucesión de puntos entre ambos y es lo que define entonces esta recta. Nosotros nos enseñaron allá en el colegio, no se nos asusten los que están aprendiendo a programar, que es estas cosas de matemáticas, matemática básica, y le das a aprender a lo que es un algoritmo y pues obviamente aprender, por ahí derecho, ciertas cosas de computación gráfica. Entonces, dado un punto cualquiera de estos, cómo podríamos encontrar otro punto y, ¿cierto? Entonces para eso nos definían la fórmula entonces para encontrar a y, que era y igual a mx más b, donde m era la pendiente x, en este caso el punto en x en el que me estoy moviendo en x, para poder buscar su correspondiente y, y b era la ordenada, en la cual entonces se interfería entonces el eje y. Entonces, para eso, también definíamos antes que una pendiente es la diferencia en y sobre la diferencia en x, todo eso se acordarán ustedes allá, no vamos a tener mucho en estas. Y que la diferencia en y era el punto y2 de este, de acá, ¿cierto? El del final de la línea, menos el punto y, y1, ¿cierto? El cual está iniciando la recta, entonces de y, la diferencia de y es igual a y2 menos y1, y la diferencia de x, ¿qué es esto? ¿cierto? Vamos a encontrar esta altura, cuánto ha cambiado ahí, y es simplemente restando, y2 menos y1. Recuerden que aquí cada punto tiene una coordenada. En el plano cardesiano, aquí en este caso, este tendría una x,1, x1, y1, y este sería un x2, y2. Entonces es y2 menos y1, el diferencial de y, y este diferencial de x sería, entonces, x2, ¿cierto? Que sería lo que tengo aquí en x2 menos x1. Con ese entonces encontramos a la pendiente, el diferencial de y dividido el diferencial de x, o y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Aquí, obviamente, se está formando un ángulo, ¿cierto? Esta línea aquí, o esta diferencia, está paralela aquí al plano en el eje x, y aquí se podría, entonces, buscar un ángulo, para poder saber cuál es el ángulo de inclinación de esta recta. Entonces, ese ángulo, pues lo buscábamos simplemente, la tangente de menos uno, ¿cierto? de m, porque teníamos que la tangente de un ángulo también es igual a la pendiente. Y si queríamos buscar el ángulo, ya encontrando la pendiente, pues simplemente la tangente de la menos uno de m. Muy bien. Pero ese no lo vamos a usar mucho en este momento. Entonces vamos a suponer acá, tenemos dos puntos iniciales, uno que es 2,2, y otro que es 9 en x y y en 2. Entonces aquí está mi línea. Mira, empezó en el píxel 2,2 y también termina entonces en el píxel 9, ¿cierto? En x en 9 y y en 2. Entonces ya aplicamos la fórmula, ¿cierto? Entonces sabemos que la pendiente es igual a la diferencia de y, ¿cierto? Al diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Qué es qué? Entonces aquí tenemos nuestra formulita en Excel, vamos a aprender hasta Excel aquí en este curso, bendito mi Cristo. Entonces estamos aquí, y entonces el diferencial entonces de y sería y en, que es 2, menos y2, lo cual es igual a 0, o D, la columna D, con la fila 3, que es y en, D3, menos, noten aquí, menos, entonces, este otro que es B3. Entonces, D3 menos B3. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula. Entonces, 2 menos 2 nos da 0, y también tenemos nuestro diferencial de x, pues que va a ser 9 menos 2, que va a ser 7, y 0 sobre 7 nos va a dar 0. Entonces para este ejemplo, nuestra pendiente es igual a 0. Entonces, aquí tenemos un parámetro llamado steps, que es cuánto es el recorrido que hay que hacer, ¿cierto? O cuántos, cuántos píxeles, empezando desde el inicio, habría que recorrer para poderlo dibujarlo. Entonces, vamos a dibujarlo como lo hicimos en el video número 1. Entonces vengo acá, entonces dibujo este píxel, luego dibujo este otro píxel, luego este otro, luego este otro, luego este otro, luego este otro, y luego este otro. Entonces, entre el punto final y entre el punto inicial, ¿cuántos pasos hay que seguir? 7, ¿cierto? Entonces, 7 van a ser los pasos que vamos a seguir, o a recorrer, o la cantidad de píxeles a recorrer, para llegar desde el píxel inicial, hasta el píxel final. ¿Ok? Y ese lo vamos a llamar steps. ¿Cómo lo definimos? Pues es muy claro. Cuando tenemos una línea, ¿cierto? También lo hicimos en el primero, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Cuando tenemos una línea, donde su ángulo, ¿cierto? O sea que su ángulo es menor a 45, es decir que su pendiente es menor a 1, o sea, como esta, noten que casi siempre el movimiento se está en, en x, ¿cierto? Puede ser aquí, por ejemplo. Pero cuando una línea, ¿cierto? Su pendiente es mayor a 1, o sea que su ángulo es mayor a 45, sus mayores cambios se van a dar es en y, más no tanto en x. Entonces, para definir estos pasos, simplemente vamos a decir, que cuando el diferencial de x, sea, ¿cierto? Cuando haya más cambios en x que en y, sea mayor a los cambios, cuando los cambios que hay en x, sean mayores a los cambios en y, los pasos van a ser entonces el diferencial de x. Y, cuando, los pasos sean mayores, ¿cierto? O el que los cambios sean mayores en y, que los de x, entonces vamos a decir, que, los pasos, ¿cierto? O donde nos vamos a mover más, va a ser en y, entonces vamos a asumir el diferencial de y. Entonces, para eso vamos a crear una formulita, aquí en Excel. Entonces, decimos que sí, sí, f7, f7, noten que es esta, está la columna de f, entonces, tenemos aquí, steps, sí, f7, es mayor, a f6, entonces estoy preguntando que si de x, es mayor a f6, entonces los pasos en los cuales me voy a mover, van a ser f7, es decir, el diferencial de x. De lo contrario, asuma a quién? A f6, o sea, al diferencial de y. Entonces vuelvo y repito, los pasos en este caso, noten que, el diferencial de x, ¿cuánto nos dio? o x en menos x in, nos dio 7, ese es el diferencial, es mayor a 0, sí, entonces los pasos, o nos vamos a mover, ¿cierto? Mucho más es en x, entonces, los pasos, o un parámetro que vamos a tomar, ¿cierto? Va a ser entonces, relacionado con esto, entonces nos movemos desde el punto inicial, hasta el punto y final, y los pasos se guiarán es en, con respecto al diferencial de x, en este caso, este es igual a de x, a 7, luego vamos a descubrir, en cuanto es el incremento que debemos hacer, recuerden que los puntos, ¿cierto? son una línea, es una sucesión de puntos, entonces empezamos con, x2, y2, que son estos dos aquí, pero cuáles son estos otros pasos, que hay que seguir para poder llegar, a 9,2, o sea, hasta este último, entonces es lo que vamos a hacer, con nuestro algoritmo, entonces vamos a decir, que la cantidad de incrementos en x, siempre va a ser, siempre, no importa si m es igual a 1, es igual a 0, siempre va a ser, de x, el diferencial de x, sobre los pasos, en este caso nos dio 1, y el diferencial de y, va a ser igual, perdón, y los incrementos en y, van a ser igual, al diferencial de y, sobre, este parámetro, que definimos, que llamamos pasos, entonces, en este caso, estamos diciendo que, vamos a incrementar, siempre a x de a 1, y a y, lo vamos a incrementar, en 0, y es lo que estamos haciendo aquí, entonces el primer punto, fue, x2, y2, entonces, x más 1, me da 3, y y más 0, entonces, 2 más 0, me da 2, entonces dibujo, el 3,2, luego dibujo, el 4,2, luego dibujo, el 5,2, perdón, al revés, lo está diciendo, 2,2, el 3,2, el 4,2, 5,2, y lo está diciendo bien, 6,2, 7,2, 8,2, y 9,2, con ese entonces, dibujamos, y acabamos de encontrar, una fórmula, matemática, para poder hacer, los dibujos aquí, en pantalla, entonces, con las fórmulas, que ya nos habían enseñado, matemática, en este caso, solo usamos, ¿qué? la fórmula de la pendiente, que entonces, es el diferencial de y, sobre el diferencial de x, y luego asumimos, el mayor de estos, de x, es mayor a de y, es decir, cuando este numerito, sea mayor a este otro número, vamos a decir, que steps, va a ser ese, pero cuando este, de y, sea mayor a de x, entonces vamos a decir, que steps, va a ser igual a de y, entonces siempre vamos a escoger, cuál es el mayor de estos dos, y ese es el que vamos a seguir, en steps, y luego, buscamos que los incrementos en x, sean igual al diferencial de x, sobre steps, y los cambios en y, sean igual al diferencial de y, sobre los steps, sobre este parámetro, muy bien, ahora dibujemos otro, para comprender mejor, entonces, vamos para los puntos de 5, de 2,5, hasta el 2,12, muy bien, muy bien, entonces tenemos que, el diferencial de y, va a ser igual a 12, menos 5, que es igual a 7, y luego tenemos, al diferencial de x, que va a ser igual a 2, menos 2, lo cual nos da 0, todos sabemos entonces, que la división, de 7, sobre 0, no está definida, entonces miremos aquí, mi fórmula, tengo otra vez, un condicional, que cuando, y es como preguntar, cuando, cuando f7, sea, lo que esté en la columna f, cuando f7, sea, en la columna f, fila 7, sea diferente de 0, entonces simplemente, divida, f6, sobre f7, y noten que le estoy diciendo, también que me haga un round, que significa que, me lo redondé, en este caso, me lo redondé, con decimales, solamente con un único decimal, me lo redondé, entonces noten, cuando f, sea diferente, menor y mayor, significa diferente, de 0, coma, entonces pregunto, cuando eso sea verdadero, cuando sea diferente, divida, f6, sobre f7, y redondé, me lo con solamente, un decimal, coma, noten que hay un segundo coma, aquí, y ese coma, no es este coma, pues el segundo, no me refiero, a este segundo, aquí, el round, este está aparte, me refiero, al segundo coma, dentro de este paréntesis, del if, entonces, ese segundo coma, está diciendo, que si esto, que si f, diferente de 0, no fue verdadero, sino que realmente, dio falso, es decir, que si era 0, entonces, por favor, coloque, no determinado, entonces, cuando f7, sea diferente de 0, es diferente de 0, es verdad eso, es diferente de 0, entonces, dividame f6 sobre f7, y redondémelo con un decimal, ahora, no es verdad, f7 no es diferente de 0, es decir, que es 0, entonces, coloque, que la división no está definida, muy bien, entonces, aquí, steps, ¿qué hace? asumimos al mayor entre esos dos, que es de y, calculamos nuestra fórmula, de x dividido steps, pues nos va a dar, entonces, 0, y de y sobre steps, pues nos va a dar, entonces, 1, porque de x, 0, sobre 7, me da 0, y este de y, que es 7, sobre 7, me da 1, entonces, ¿qué significa? que los incrementos en x, va a ser en 0, o sea que, vamos a tener x2, y2, ¿cierto? cada uno, no va a haber incrementos en x, mientras tanto, en y, si va a haber incrementos, ¿de a cuánto? de a 1, entonces, dibujemos esa gráfica, entonces, eliminemos esta de acá, entonces, vamos a dibujar una línea, que vaya, entre, 2,5, ¿cierto? entonces, 2,5 es acá, y que vaya hasta 2,12, vean aquí, hasta 2,12, 2,5 a 2,12, entonces, para nuestro algoritmo, lo que estamos diciéndole, ¿cierto? ha funcionado muy bien, acabamos de configurar los diferentes elementos, y comenzamos a dibujar, a pintar píxeles, entonces, allí, y bien, dibujémoslos, aquí en negro, aquí rápidamente, negro, 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 y hasta 2, entonces, ahí acabamos de dibujar, lo que sería, una pendiente, cuando, perdón, una línea, cuando la pendiente, no está definida, que nos da, una pendiente, vertical, indicada, muy bien, vamos entonces, a otro ejemplo, este otro ejemplo, vamos a tenerlos, una línea, que va, en la posición inicial, 5,4, a la posición, 12,7, haciendo todos los cálculos, que ya hablamos, entonces, nos da 0,4, la pendiente, lo que implica, que es esta, que vemos aquí, ya dibujada, cierto, en 5,4, y 12,7, entonces, noten, que, tienen, tendría, un ángulo, más o menos, de 45, dependiendo, pues, de donde inicie, en este caso, estamos iniciándola, siempre, desde, la mitad del píxel, hacemos, todos nuestros cálculos, calculamos, el parámetro, steps, como lo hablamos, ahorita, y entonces, vemos que, steps es 7, porque, el número mayor, entre estos dos, es cuál, es este, 7, que corresponde a, entonces, hacemos los incrementos, de x sobre, sobre steps, entonces, de x es 7, sobre 7, me da 1, y de y sobre steps, me da 0.4, y noten entonces, que eso nos va a implicar, que los incrementos, en x, vayan de a 1, cierto, empezamos en 5, empezamos aquí en 5, entonces, nos fuimos al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, de a 1, y noten acá, en y 4, perdón, en y, empezamos en 4, y en incrementos, de a 0.4, es decir, que los incrementos, se dan con respecto a que, a la pendiente, entonces, yo empiezo en y, pero el siguiente valor, es que, siempre va a ser, yk, cierto, vamos a llamar que, es un punto, yk, más, cierto, este punto, va a ser igual, a este, más, el valor de la pendiente, noten que, de y sobre steps, nos dio, el mismo valor, de la pendiente, entonces, tenemos, este valor, más, la pendiente, 0.4, me da 4.4, luego, este valor, va a ser igual, al valor anterior, más 0.4, porque vamos a ir incrementando, día 2, no existe, el pixel, 4.4, cierto, tenemos que ubicar, entonces, donde lo vamos a hacer, te redondeamos, 4 da 4, 4 también da 4, 4, 8, lo llevamos a 5, 5, 2 a 5, 5, 6 a 6, 6, 6, y este daría, 7, entonces, procedamos a dibujarlo, noten que aquí, ya si vamos a ver, algo mucho más claro, con respecto, a esta, la forma en como grafica, la máquina, entonces, nos vamos para el 5,4, luego, nos vamos para el 6, 6, 4, luego, nos vamos para el 7, 5, luego, nos vamos para el, el, 8, 5, luego, nos vamos para el 9, 6, luego, nos vamos para el 10, 6, luego, nos vamos para el 11, 6, también, y luego, nos vamos para el 12, 7, ahí está, entonces, noten así, conforme al algoritmo, la forma en que lo que vamos a hacer, este algoritmo, se llama, DDA, es uno de los algoritmos, pues más, más sencillos, y comunes, para el trazado de líneas, por computador, cierto, que quede claro, pero noten entonces, que la estructura, que ahorita realizamos, ese algoritmo, ese algoritmo, calculamos, lo que acabamos de hacer, ese es un algoritmo, una secuencia de pasos, hay unos cálculos, y luego vamos a aprender a llevar, esas mismas operaciones, que estamos haciendo aquí a Excel, la vamos a llevar al computador, en C++, ese es el objetivo del curso, entonces, aquí, resumiendo, cuando la pendiente, es menor a 1, entonces tenemos, cuando la pendiente, es menor a 1, tenemos que, el punto a calcular, siguiente, recuerden que empezamos, desde el inicial, pero el siguiente, xk más 1, va a ser siempre, xk más 1, es decir, el anterior, más 1, y y, va a ser igual entonces, el yk más 1, el siguiente punto en y a calcular, va a ser igual, al punto inicial, que teníamos, de y, más la pendiente, ese es, uno de los elementos, que tenemos que tener ahí, claro, ok, muy bien, ahora vamos, a otro ejemplo, ok, nuestro siguiente ejemplo, se da con estos puntos, el inicial, 5,7, a 10,15, que es esta, línea que tenemos aquí, dibujada, haciendo los cálculos, que ya hemos hablado, entonces nos da una pendiente, igual a 1,6, lo que implica, que es cuando la pendiente, es mayor a 1, la pendiente, entonces teniendo aquí, esta pendiente, mayor a 1, hacemos los cálculos, como ya venimos haciendo, entonces recuerde, que aquí escogíamos, cuál era el mayor, en este caso, el mayor es 8, o de y, y luego entonces, calculamos, de x, sobre, steps, de x, es a 5 sobre 8, y luego calculamos, de y sobre steps, es decir, 8 sobre 8, nos da 1, entonces empezamos, con nuestro punto inicial, 5,7, 5 va incrementando, en dónde, 0,6, ¿cierto?, ya 0,6, entonces vamos haciendo, el incremento, y y también vamos haciendo, el incremento, vamos entonces, a hacer, el dibujo, entonces venimos acá, en el 5,7, ah bueno, espera, antes de empezar a hacer eso, ¿cierto?, debemos de borrar, este ejercicio anterior, que no lo había borrado, debemos hacer un round, entonces, este round, no sería para y, sino que sería para x, entonces, no lo voy a hacer ahí, para evitar confusión, entonces simplemente, 5,6, iría para dónde, se iría para el 6, entonces en x, me muevo al 6, y dice que muevo, en el 6,8, entonces dibujo aquí, en el 6,8, luego ese 6,2, queda también en 6, en x, pero me subo, a 9, en y, luego entonces, ese 6,8 pasa, a 7 en x, y subo a dibujar, en 10, en y, 7,4 te da en 7, ¿cierto?, y voy a dibujar, entonces en el 11, entonces quedaría el 7,11, el 8,12, entonces el 8,12, que viene siendo, este de acá, 8,12, sí, y luego paso, al 9, 9,13, y luego paso, al 9,2, no se queda que llegar a 10, ¿cierto?, pero entonces aquí, el 9,2, sería el 9, quedamos el mismo, en 9, y, en y, en 14, entonces, así quedaría, bajo este algoritmo, de DDA, que es, en esta estructura, que les acabé, quedaría cuando la pendiente, es mayor, a 1, ahora veamos, un último ejemplo, para cerrar, pero antes de cerrar, sería bueno, que, identificáramos acá, noten que, X, siguió incrementar, Y, perdón, cuando la pendiente, es mayor a 1, Y es la que incrementa, de a 1, noten que ahorita, que cuando, la pendiente, era menor a 1, era X, el que incrementaba, de a 1, es decir, que, XK, más 1, era igual a, XK, más 1, cierto, el siguiente, pixel a dibujar, es igual, al anterior, más 1, en este caso, en X, cuando, se hacía en X, cuando la pendiente, era menor a 1, ahora que la pendiente, es mayor a 1, noten que es, el pixel, en Y, cierto, el siguiente pixel, en Y, es igual, al actual, al anterior, más 1, en cambio, este, no, y este, como lo podemos identificar, ahorita lo teníamos, cuando la pendiente, era menor a 1, que simplemente era igual, a YK, más la pendiente, cierto, es decir, a Y, le sumamos la pendiente, aquí, también estamos haciéndole una suma, pero no es la pendiente, noten, es 5.6, de a 0.6, y la pendiente, nos dio 1.6, si analizamos bien, entonces tenemos, que la pendiente fue 8, sobre 5, o de Y, sobre de X, que es la fórmula de la pendiente, pero noten que, este señor, cierto, acá, que fue, es el que estamos diciendo, para incrementar en X, es igual, a de X, ¿cuánto es de X? 5, y steps, ¿cuánto es steps? 8, o sea, 5 sobre 8, lo que implicaría, que es que, el inverso, cierto, 1 sobre M, o el inverso de la pendiente, entonces, de eso nos da, también, para hacer el algoritmo, nos va a dar, entonces, que cuando la pendiente, es menor a 1, el siguiente píxel, va a ser, al anterior, más 1, en X, y el siguiente píxel, en Y, va a ser igual, al píxel, en Y anterior, más la pendiente, y aquí les acabé de hablar, de cuando la pendiente, es mayor a 1, el siguiente píxel, en Y a dibujar, va a ser igual, al anterior, más 1, y el siguiente píxel, para dibujar, en X, va a ser igual, a X, al anterior, X, más, 1 sobre M, o el inverso de la pendiente, entonces, ahora sí, sigamos al siguiente ejemplo, y aquí lo tenemos, entonces, calculamos, y este es cuando la pendiente, es igual a 1, entonces, escogemos, cualquiera de los dos valores, como steps, cuando la pendiente es 1, el ángulo es de 45, aquí se ve, muy, ya podemos intuir, como se va a dibujar, entonces, el incremento en X, van a ser en 1, los incrementos en Y, son igual a 1, noten que, las fórmulas que establecí, en Excel, no han cambiado, lo que implica, que en cada vez, una secuencia, cierto, un orden lógico, con unas fórmulas, aritméticas, sencillas, en este caso, para dibujar unas líneas, le dimos una secuencia, cierto, que es la que hemos estado dibujando, y con eso, graficamos en pantalla, simulando unos píxeles, una línea, y que es lo que haremos, en las próximas sesiones, en las próximas sesiones, como haríamos eso, en C++, aprendiendo entonces, a programar, entonces, dibujemos, como quedó, la gráfica, entonces, aquí, entonces tenemos, el 12,9, el 13,10, y los demás puntos, entonces, el último, el 17,14, cierto, aquí, este no va hasta este, sino que va hasta 17,14, es algo que tendríamos que controlar, en el algoritmo, que llegue solamente, hasta 17, muy bien, espero que, haya, quedado claro, el algoritmo, DDA, cómo funciona, también, cierto, cómo se define, una, una secuencia, algorítmica, cierto, una secuencia de pasos, unas instrucciones, que en este caso, hicimos a través de Excel, y en las próximas sesiones, vamos a hacerlo, en C++, entonces, para la próxima sesión, vamos a ver, cómo, instalamos, OpenGL, y demás elementos, y luego, la implementación, de DDA, en C++, y obviamente, pues, una introducción, a lo que es, la estructura, pues, de un código en C++, espero entonces, que, no se me estén desviando, cierto, que estemos, animados todavía, con este poquito, de teoría, por la idea, es que ustedes, hiciéramos un ejercicio común, que ustedes hicieron, en el colegio en matemática, y cómo llevamos, esos mismos ejercicios comunes, las matemáticas, que ustedes ya ganaron, algunos sufriendo, otros no, no sufriendo tanto, pero, cómo podemos llevar, esas competencias, que tenemos, para aprender a programar, entonces, nos vemos en una próxima, recuerden, quien les habla, se despide, Edwin Duque, y nos estamos viendo, en una próxima sesión, hasta luego.